No me limito a decir que este lugar está reconocido, no sé si como el mejor, pero es un lugar, yo diría que si no el mejor, el segundo lugar en donde se atiende precisamente los casos que tienen que ver por el paso del Tribunal Superior de Justicia en tema de mujeres, como lo ha dicho Robespierre Robles, presidente del Tribunal Superior de Justicia, en cuestiones también de familia y que sin duda esto también le da mayor cuidado, mayor atención y se separa, este que es un tema que en ocasiones puede ser muy delicado, se separa de todo lo demás que puede ser actos que se pueden conocer normalmente, pero se trata de proteger a la familia, se trata de proteger a la mujer. Quiero expresar mi reconocimiento, quiero reiterar lo que para mí representa este día, una valoración del papel tan importante de la mujer en el desarrollo del país, en el desarrollo del Estado y en todas las partes donde ustedes colaboran, se desenvuelven. No hay duda, indiscutiblemente, que sin que este sea el tema, la enorme participación que tienen ustedes en todo lo que realizan. Primero, en una actividad que yo no quiero dejar de subrayar y que me parece, además de su aportación profesional, porque hoy observamos a mujeres en posiciones en donde anteriormente no las encontrábamos. La presidenta del Congreso es mujer, esto es muy importante decirlo. Hay muchas posiciones en donde hay ahora más actividad de mujeres. La propia Cámara de Diputados tiene más mujeres, los ayuntamientos tienen más presidentas municipales mujeres, hay magistradas mujeres que lo hacen además con una gran profesionalización, su trabajo en sus áreas correspondientes de impartición de justicia. Hay ministerios públicos mujeres, la mujer tiene cada día mayor presencia. Y el recordar el Día Internacional de la Mujer, vale la pena también decir el papel que juegan en la familia. No voy a decir como buenas mamás que siempre lo han sido, sino como transmisoras especiales de valores importantes a los niños y adolescentes, para darle una vigencia permanente a esta institución, que es la institución más antigua del mundo, y por la cual, sin duda, estamos todavía en una sociedad que convive, que colabora entre sí y que busca siempre, en conjunto, a través de políticas públicas de los gobiernos, tratar de encontrar soluciones a esos problemas. Me refiero al papel que juegan las mujeres como madres de familia en la orientación, en la educación, fundamentalmente de los hijos. Muchas gracias. Celebremos así. Muchas gracias. Gracias.